Hay una carpeta atástica aquí arriba, tú. Qué bueno. Qué fuerte, Guille. ¿Qué es eso? Cada vez que tú chequeas los portales te Yari. Un paro. Está como en un baño metida. Ahí está, Yari. Cuando tú cheques los portales te sale la musiquita de ella. Te sale algo real, este... Es que me la dejé cuando... Coño, coño. Busca otro contrato que eso está bueno. Yo tengo 10 mil, déjame mejorar. Deja acá tú, maldita loca. Ah, se le inquieta el otro. El otro que mejora. Hay que mejorar el del garage. No, 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 no. Vamos, vaya. No, Yari, se me ha dado cena. Quita los tanquecitos para... No mejora. Está mejor está aquí en la gasolinera. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Después de esa jugamos. Un clotivo. Si va a seguir hablando con la noviecita. Que me debe 10 pesos. pero necesito un fusil que no se ha silenciado de aquí, de aquí, de aquí le metieron un pecozón ten cuidado que tiene hats el de diablo está, que no lo veo aquí está picando acá conde lo mató anda otro yo estaba sin escudo, ¿verdad? tengo dos conmigo y ahora, Yari ando con conde los dos pero esta es una dura no me dejo ni llegar en verdad, todavía estoy pensando por qué pregunto y dije que tenía dos mira, mira, mira tiró la bomba en vez de tirar los mini me asustaste, me asustó yo dije, ¿quién quedó? me tiré a la milla si no dice, ay, Dios mío, lo tiré tiré a poco, me doy las escuelas no me he quedado parado mira, necesito un subfusil que no tenga silenciado quien lo vea por ahí para hacer la P90 ok, mal que no ah, ok ah, también ya conseguí uno sí, para eso mismo para P90 porque el otro no coge un upgrade ¿dónde está la que mejora? en el garaje en el garaje mira, te leen para acá que aquí hay 30 de escudos vamos para allá bueno, yo estoy bien tienes que ir para allá este Tosi y ¿dónde? voy por ahí bueno, bueno bueno, ¿alguien estaba preparado aquí para irse? no veo la tígita ah, me lo la hice esta tígita, loca es que tiene sueño está cansada tengo hambre tiene hambre tengo hambre salte a la boca tiene que tengo todo de luz violeta, todo violeta purple no, no, no este no va a salir el solo va a salir directo hoy ¿cómo? este no va a salir directo hoy no, no lo sé porque el solo va a salir directo hoy porque es que el que estaba trabajando como se ha trabajado por eso ¿qué? porque el dijo que aunque empezara a trabajar iba a salir pero tardecito esto sí es un buen día Esto sigue en un gaming de verdad. Hay un feed de ahí. ¿Para dónde? Yo lo dije por aquí. Mira lo aquí, yo estoy loco. Yo creo que lo había dejado botado. Bueno, necesito pescar. Hay que ir a mi pescado. Hay una monedita, qué bueno. Con eso me quitaron el pez grieta, loco. Yo pensé que lo habían devuelto. Y fue un error de quitarlo. No es porque yo creo que lo quise quitar. Y había otro modo que salía el pez grieta. Peja eso, Ayan. Si ven un tipo que sube mucho con madera, no se le peguen. Porque los buenquineros al tigre luego prenden fuego. Yo tengo bomba también. Tomate fuego, loco. Aquí hay otra moneda para el que quiera. ¡Dame la tableta! Mira a Yarito liando con el nene. ¡Dame la tableta! ¡Dame la tableta! Hay gente ahí. No son las guardias, ¿verdad? No, 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 no. Es que te tiró el sniper. Tienen el sniper de... Sí, de la teipa. De Mandalorian. Teipa que te... ¡Mirad allí, mirad allí! ¡Mirad allí, mirad allí! ¡Oh, sí! De buena hay pierna. ¡Anda aquí! ¡Hay dos, hay dos, hay dos! ¡Aquí también! ¡Cuidado! ¡Que no les vi! ¡Es hablador! Se metieron para dentro de la casa. Están peleando con los cuerdes. Están peleando con los cuerdes. ¡Suscríbete al canal! Ustedes van por allá aquí. Voy a ir por aquí abajo. Por acá abajo, por el otro lado. Aquí vamos a... como a Superman. Y mira. Este... P90 para el que quiera... Polo moro. Tampoco que son malos. Ellos no lootearon nada. Mira, está todo aquí. ¡Uy! Me está en el agua, chépita, bro. Uy, están arriba. Diablo, si, mano. Buena, 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 me cayó uno. Falta otro. No tenía compañero ese. Me quedó fit aquí. Había otro, era este, la de los Marvel. La de Rayo. La de Rayo. La de Rayo. Tiene que estar aquí abajo. Es porque me tiró. Lo maté ya. La de Rayo. Capitana Marvel. Apunté, hay uno ahí arriba, hay un Iron Man arriba. Es un Iron Man. Sí, ya lo vi. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala ahí. Salió. 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 Son dos, son dos. Mírala ahí arriba. ¿Pero en dónde está? Aquí en el punto amarillo. Lo puse rojo ahora. Mira, para ahí vienen. Mírala ahí. Mira, ¿no se llevaron la P90? No. Yo. Yo no la cogí. ¿Era tuya? No, 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 no. Porque yo la cambié por otra parte. Que yo la dejé ahí. Hay que tener cuidado con esos tipos, oyeron. Que no pueden salir por la espalda. Si no aparecen gente delante. Llevo disparos. ¿Alguien tiene cura? Estás por acá. Porque quedan pocos. Sí, yo llevo tres. Yo tengo tres Mexi. Y seis Minis. Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. Hay gente abajo también. Míralo ahí, parado. Míralo ahí, parado. Míralo ahí, parado. Míralo ahí, parado. Están en blanco. Míralo aquí. Parado. Yo no tengo a Sniper. Yo tengo. ¡Ey, coño! Te lo dije. Hay más, son dos. Están en la casita. En la casita. En la casita. Acá. Necesito que tiren para ahí, ¿por qué? Trate de... Sí, yo le ando apuntando. Acá, acá, acá. Tiene para acá. Están bajitos de vida. Que se está comiéndose un pescado. Que quieren curar, eh. Usted estaba tratando de pescar. Cuidado, cuidado con el de aquí por la ventana. Ajá. De 90 de oro. Le voy a romper la casa con todo. Están blancos dos. Ellos dos están blancos. Me estoy ahogando. Tumba, los dos me dan a esos cabrones. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Tossi, ¿cómo te vas a estar ahogando? Porque... Se ahogan. Se ahogan, se ahogan. Se ahogan. Pero a veces, ¿cómo le botiqués se ahogan? Sí, no, es el viejo. Se cae mucho de agua, te ahogan. Andan acá, 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 acá. Por la casa. Uy, diablo. Lo desgrané. No tengo balas, rayo, palta. De cualquiera. De rifle. La Aura no tenía tanta vida porque ya la había quitado. La A de esa de mierda. Este, 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 este. Estaba súper, súper tocado. Si te acercas a mí, te puedo darle balas. El equipo es que me está jodiendo acá. Laura, Laura. Oye, me muero, plazona. Qué mierda. ¿Dónde está, Yari? La Aura de San Bueno. Me va a morir, maricón, este. Maricón, maricón. Tiro pa'l diablo. El ombliguito, papi. Estuvo intensa. Qué increíble.